Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de Pascua. Por deseo del Papa San Juan Pablo II, este domingo lleva el sello de la misericordia. Las lecturas, sin embargo, no fueron cambiadas por esta decisión del Papa, son las mismas que tradicionalmente se han tenido para este domingo. La primera, tomada del capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de una maravillosa expansión, un crecimiento en cantidad y en calidad de los cristianos. El Evangelio, por su parte, está tomado de San Juan y nos presenta el encuentro entre Cristo y uno de sus discípulos más escépticos, el apóstol Tomás. Este fue el que dijo, mientras no vea la señal de los clavos, no creo. Es interesante entonces, en este domingo de la misericordia, hablar de la fe, porque lo que sucede en la primera lectura, repito, de los Hechos de los Apóstoles, es que hay un crecimiento sorprendente de los creyentes, un aumento de los creyentes. Y la primera frase que encontramos es que crecía el número de los creyentes, porque había numerosos signos y prodigios, como en una especie de contraste, el Evangelio nos habla de ese encuentro con Tomás y la frase que le dice Cristo a Tomás resuena en nuestros oídos, tú has creído porque has visto, dichosos los que sin ver creyeron. Es decir, que la fe aparece en la primera lectura y en el Evangelio. La fe en esa primera lectura aparece como una especie de fruto de la abundancia de señales y prodigios. Por otra parte, en el Evangelio, aunque es la señal de señales que Cristo resucitado se aparezca, Cristo le dice a Tomás, dichosos aquellos que sin ver creyeron. Y por eso conviene que hagamos una brevísima meditación sobre la relación entre el ver y el creer. Al fin, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que veamos o que no veamos. Quiero decir, ¿la fe responde a señales que podemos ver o la fe es algo que se sostiene más bien en la ausencia de esas señales? Porque si miramos la primera lectura, da la impresión de que la fe brota precisamente de las señales, mientras que si vamos al Evangelio, encontramos de nuevo esa frase, dichosos los que sin ver creyeron. Bueno, podríamos decir que el regalo de la fe puede apoyarse o no en señales exteriores. De hecho, la fe misma es un don del Espíritu Santo y el lugar donde actúa ese don, según Santo Tomás, es fundamentalmente en nuestro entendimiento, en nuestra inteligencia. Lo que nos aporta la fe fundamentalmente es la capacidad de reconocer como verdadero aquello que Dios nos ha revelado. Y en este sentido, el contenido de la fe supera completamente toda señal que uno pueda encontrarse. Incluso en los Evangelios se nos muestra que hubo personas que vieron prodigios de Cristo y sin embargo no llegaron a la fe. La fe no es la deducción necesaria de nada que uno pueda mostrar, ni con milagros ni con argumentaciones. La fe permanece como un regalo que está por encima de todo lo que uno pueda ver. Y sin embargo, sí que hay algo que podemos tomar de la primera lectura, y es que una comunidad llena de amor, una comunidad que practica y celebra lo que cree, una comunidad que da testimonio con alegría y con constancia, es una señal que podríamos llamar casi irresistible. Es una comunidad misionera, es una comunidad que tiene fuerza para conquistar otros corazones. En resumen, la fe siempre es un regalo que nos rebasa, está por encima de todos los milagros y de todos los argumentos, está por encima de todo eso y sólo Dios puede darlo. Pero, una comunidad llena de amor, de coherencia y de testimonio, es el canal ordinario para que el Espíritu Santo nos conduzca hacia el regalo precioso de esa fe.